Sé que estás viviendo de unos besos que ya no son los míos Y en esos besos encontraste mejor calor que en mí Que tu corazón está latiendo con nuevas emociones Y tu pensamiento que era mío ni se acuerda de mí Otra en mi lugar te condenaba por olvidar tan fácil Yo en cambio con toda mi amargura ya logré comprender Que en ese amor hallaste la dicha que anhelabas Y ahí sientas y vibras mucho mejor que en mí Entonces, vida mía, que siga con mi pena Y que vivo mi tristeza ¡Ay! Otra en mi lugar te condenaba por olvidar tan fácil Yo en cambio con toda mi amargura Ya logré comprender Que en ese amor hallaste la dicha que anhelabas Y ahí sientas y vibras mucho mejor que en mí Entonces, vida mía, que siga con mi pena Y que viva, ay, que viva mi tristeza ¡Osh! ¡Osh! ¡Osh!